Lo que van a escuchar, hablamos del Barcelona, lo que van a escuchar es, una vez más, surrealista. No tengo palabras. El nuevo portero del Barça, Stesne, reconoce que fuma a nivel privado. Lo dice en una entrevista grabada en las últimas horas. La verdad, no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Ficha es un portero profesional que lleva unos meses retirado. Le hacen una entrevista y afirma, con rotundidad, que fuma a nivel privado. Bueno, este caballero no debe entender, o no entiende, que el foco mediático ahora no es Marbella como exfutbolista. El foco mediático es el Barça y es un foco mediático brutal que llega a todos los sitios, a todo el mundo. Lo primero, señor Stesne, está representando al FC Barcelona, club profesional de prestigio y de casi 125 años de existencia. Y las palabras, lo que dices, lo que digas, tendrá una repercusión enorme, brutal. Segundo, ¿qué ejemplo estás dando a los más jóvenes, a los más pequeños? Cada persona hace lo que le apetece y lo que le venga en gana en su vida privada. Contra eso, o en ese sentido, nunca me verán meterme en absoluto en casa de nadie. Pero en el escaparate de la vida pública, y representando, repito, al FC Barcelona, es un error mayúsculo, gravísimo, afirmar que fumas a nivel privado. Y que no te importa, o que no le importa a nadie, si lo haces o no. Un deportista de élite, un deportista normal y corriente, pero un deportista de élite, no puede hablar de esta manera. La porta de eco... ¿Por qué fichan ustedes a un jugador que está jubilado, entre comillas, y que luego sale en una entrevista afirmando que fuma? Cuando todos queremos que la gente deje de fumar, cuando hay tantas personas preocupadas y trabajando en su vida particular y profesional para que mucha gente deje de fumar o se recupere de ciertas enfermedades que provoca el tabaco, sale este señor y de una manera inconsciente habla de que fuma y que le da igual lo que pueda pensar la gente. Y encima, entrenando y cobrando de un club profesional como es el FC Barcelona. Lo primero que tendría que hacer el señor Deco y el señor Laporta es ponerle el spot que el flaco, Johan Cruyff, un día grabó y decirle que fumar mata. ¿Recuerdan aquel vídeo? Con un paquete de tabaco, Johan Cruyff, aquellos toques, cabezazos. Es un error gravísimo de comunicación. Es un error gravísimo de comunicación del FC Barcelona. Un portero profesional del Barça no puede decir que fuma. No tendría que hacerlo, evidentemente, pero decirlo públicamente me parece una metedura de pata impresionante y espectacular. Han fallado todos nuevamente con una escopeta de feria. A los jóvenes y a los pequeños no se les dice que un portero profesional que juega en el Barça fuma. A los más jóvenes hay que inculcarles que no se debe fumar de ninguna de las maneras. Cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Yo, sinceramente, sorprenderme ya no me sorprende nada el Barcelona, lo he dicho muchas veces, pero yo, de verdad, que las formas de llevar al club, se mire por donde se mire, son nefastas. Nefastas, de verdad. Nefastas. Nefastas.